Me llegó una noticia, Mateo Retegui al Genoa se fue, transferencia confirmada porque acá yo tengo todos mis contactos 12 millones de euros, 5 años, firmó contrato, así que estamos en esa gente, estamos en una tratativa, una buena fuente, obvio amigo La tratativa de Forza Fútbol, ya se tomó 60 mates en Italia, bueno pero a mí me llegó recién ¿Se puede spoilear algo del nuevo jugador del Anderlecht? Sí, todo es tristeza, todo es tristeza ¿Hablar con él? Sí, amigo Todo es tristeza pero nos vamos a estar viendo en Bélgica Yo voy a decir una cosa ¿Cabani a boca para vos viene o no? Que se muera Cabani, ni lo quiero ver a Bani, pero yo voy a decir una cosa Pero ya en tres veces ya va que lo vas a hacer Para mí si viene igual literal es para chorear porque no está jugando Está viejo amigo Amigo, tienen que dejar de traer a gente Pero es porque quiere ganar una copa de libertadores No, pero no sirve Te digo la verdad, fuera de jodas Caleri, el que tenía boca El que hizo el gol de El que hizo el gol de El que hizo ese mejor Sí Que hoy Cabani Caleri, 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 goooool En el labor Sí, amigo, golazo Pero amigo, tienen que traer jugadores piolas, boludo Por ejemplo, jugadores que sirvan, amigo O sea, mirá, los pibitos Te digo más Hoy en día Ese Hanson que trajeron de Vélez Que antes lo recontra puteaban en Vélez Y ahora se quieren matar que se fue Ese es un jugadoroso A comparación de Cabani Que Cabani tiene una re historia y una re trayectoria Pero para mí tendrían que apostar a ese tipo de jugadores No van a jugar como Cabani Edison Cabani El pibito, mirá Vos fíjate Que todos los pibitos Que juegan muy bien a la bocha Se van a jugar afuera ¿Me entendés? No, para allí Era para ellos Los clubes no lo retienen, amigo Porque o sea Les interesa mal la plata Que ya salí campeón Ponenle Tía Balmada, amigo Tía Balmada era crack ¿Puedo decir algo? Igual Dilan En cuanto al fútbol Antes de que terminen Y corten todo ¿El fútbol? Sí Porque vos dijiste ¿Estás diciendo que gano guita con eso? Sí No sea mentira Vos dijiste algo que yo no comparto Que los pibitos Prefieren irse a jugar afuera Antes que salí campeón Ponerle en boca O algo así No, no, no Yo digo que no No terminan de explotar al máximo Porque por un par de pesos Lo venden a un equipo de De tal liga Y esos pibitos Están para jugar en Un Manchester City Por ejemplo Julián Álvarez Porque si vos me decís Tiago Almada Tiago Almada Está para jugar en un equipo europeo De la Premier League Fácil Sí, pero compararlo con los jugadores Que juegan ahí, boludo Yo ahora voy a decir algo Y bueno, boludo Julián Álvarez salió campeón En la de Berta Balmada Y se lo llevan al City Y sí, gato Pero cuando entró jugó Y hizo bien Y hizo su trabajo bien Yo voy a decir algo Sí, pero para que Para que lo lleven Sí, te dejo Pero para que lo lleven A un equipo Y no lo están dejando Explotar al máximo Su potencial Lo tienen en el banco No importa, gato Pero vos fijate Que si Julián Álvarez Lo traes en un año A jugar a River Le saca siete cambios A los El mejor jugador de River A ver, gordito Tienen diferente entrenamiento Tienen diferente físico Tienen diferente todo Yo creo que vamos a dejar De discutir sobre eso Cuando nos demos cuenta Que, amigo Ellos viven del fútbol, boludo Y si acá en Boca Te pagan diez mil dólares Y viene un club Que te ofrece Siete millones de dólares Vos vivís del fútbol, amigo No vivís de cuántos goles Metés en Boca O lo que sea Yo comparto Y si es una oportunidad Que te puede pasar Una sola vez en la vida Como le pasó a ¿Cómo llamaba este? El que decía Alfajor Fantoche Probá el chiquito Ahora probá el grandote Que se había viralizado Porque mostró la poroca ¿Cómo se llamaba? Sí, no lo recuerdo El negrito este Bueno, no me acuerdo Ah, ya sé cuál es el gato Brian Sarmiento ¿Sabés dónde estaba? Y él se quiso quedar Se quiso quedar En el club O que le quería ganar A Central El clásico Y le habían ofrecido Que le habían cerrado Un contrato De no sé cuánta plata Y no lo quiso Y se quiso quedar O jugar acá Para ganarle el clásico A Rosario Central Y perdió la oportunidad Y cuando Cuando se quedó Después le cierran Otro Otro contrato Por muchísima menos plata Y dice Bueno, voy a ir Pum, se rompe el tobillo Rompió el tobillo Y no lo quiso el otro club Bueno, pero yo No voy a eso Yo te entiendo Que vos decís Bueno Si necesitanle una oportunidad Lo podés hacer Pero pibito De ponerle Si viene un club Que vos sos medio pelo Por ejemplo Que jugás en B metro Y te llaman club Entre comillas De Italia Ponele De la primera D Ponele O sea O un poquito más Ponele De la serie C O no sé Vas Me entendés Bueno Pero no importa Haces plata 6.000 7.000 euros por mega Nada Dólares Yo creo que lo único Que capaz A veces no entiendo Cuando uno es pendejito Y tiene capaz 12, 13 años Y se va de las inferiores Por ejemplo De Ríos de Boca De cualquier equipo Y se va a jugar A la misma división Pero en el Real Madrid Para mí es mucho más difícil Que llegue jugando En el Real Madrid Que llegue jugando Acá Obviamente Cuando estás en primera Y te llega una oferta Del Anderlecht Doy el ejemplo de Luis Porque capaz Es el que ustedes conocen Y Te pagan 15 palos Tu pase Vos te quedas Al 10% Y te dan Un sueldo Que es una locura Comparación de acá Y te dan casa Tu carrera Tu carrera de fútbol Son 25 años Con suerte 20 años Con mega suerte ¿Y más que cuánto Tiene 23? No, no, no Pero eso es totalmente Diferente Sinceramente El chabón Se come la peli De que es el mejor 9 De Argentina Y en realidad Porque todos dicen Ah, no Bardiás a este Bardiás al otro Bardiás a este Bardiás al otro No, amigo Porque vino Luis Baque Estaba haciendo Un promedio de goles Todos los partidos Llegó Benedetto Lo pusieron a Benedetto Amigo Benedetto Te puedo decir Que vino Venía de hacer Todos los goles Todos los partidos Era un crack Metía goles Afuera del área Le pegaba Con la pija La clavaba al ángulo Se fue a jugar Para el Marsella Se fue a jugar allá Después volvió Y no era el mismo ¿Me entendés? Y después ahí se fue a Leche No sé No sé dónde fue ¿Me entendés? Y cuando volvió Que Luis estaba haciendo goles Obviamente, amigo Si vos estás jugando Ponele de nueve titulares Estás haciendo goles Y viene uno Que no juega en Boca Hace cinco años Vuelve Y te saca el puesto De la nada Porque ya Tenía un par de años En Boca Pasó de jugar Y ser dirigido Por el pelado De este horrible De San Paoli En Olympique A irse a ser suplente De Bolle En el Elche Y llegó a Boca Como nueve indiscutido Cuando había Un jugador en Boca Que metía goles En todos los partidos ¿Cómo querés que no te... Mirá Después la cabeza Te mata, boludo Hay un jugador en Boca Que no... Que lo ponen Y no lo ponen Para mí tiene que ser titular Amigo Que... Máquina Y no lo ponen nunca Menentiel, amigo Sí, boludo Pero no lo ponen nunca Amigo, pero Boca Tiene 15 jugadores Tiene 7-9 Pero eso hace mal Sí, de los 7-9 No sirve ninguno Pero no lo ponen... Amigo, Merentiel Para mí Merentiel es crack Es ser justo jugador, amigo Merentiel es crack Pero lo compraron ahora No lo ponen, amigo ¿Eh? Lo ponen 20 minutos 15 minutos Antes que termine el partido ¿Me entienden? Me parece que lo compró Boca No, amigo No valoran a las personas Amigo O sea, no a las personas Sino que Literalmente Amigo River Vos fijate que Vos fijate que River La mayoría de los jugadores de River Son todo pibitos, boludo Y ahora, bueno Tienen un par de viejos Ponele que estaba Poncio Que se retiró Pero eso Se retiró hace 3 años Por eso Se retiró hace un par de años Pero amigo ¿Cuántos años tenía Poncio? 39 38 Cuando seguía jugando en River Y jugaba a Libertadores Y titular 38 creo 37 37, 36 años 36, 35 años ¿Me entendés? Que eso bueno Eso porque son jugadores buenos Pero ponele ¿Me entendés? Medina, amigo Medina creo que es El motor de Boca Y te puedo asegurar Que acá un año Medina lo vende Amigo A Nathan Nandes Al morochito este Al que no podría haber vendido Boca a ese Varela Yo lo odiaba Porque jugaba muy bien Pero es máquina ese loco ¿Me entendés? No los tienen, amigo No los aprovechan Era una máquina ese Y trajeron ahora A Wilmar Barrios Lo vendieron a la mierda, amigo El Boca El Boca De 2019 18 18 Que perdió contra River Amigo Ese Boca De De los Equelotos Era buenísimo Eso también Tenía Wema Al barrio Tenía Ahí pusieron Voy a tirar un facto Merentiel jugó Tres partidos bien Y ya dicen que Como el mejor O que lo recontrainflan ¿Entendés? No, no, bueno Eso es verdad Amigo A un jugador A una persona Le chupa huevo ¿Sabes lo que pasa en Boca? Que no hay nadie Que deslumbre Lo pusieron ese colo Barco Yo de jugar de local En la cancha de River Ese barco El colo Para mí O sea Yo calculo que debe ser un crack Yo en la cancha de River Lo vi jugar Venían todos a lavarlo Diciendo que era un crack No sé qué Yo lo que digo Es que no es un crack Un distinto Es un buen jugador No entiende nada Juega bien Ve Medina ahora Medina amigo Es el motor de Boca Medina no le pueden sacar la pelota Y creo que El mejor jugador de Boca Que tenemos es Medina Amigo Acá 7, 8 meses Medina no está más en Boca Lo venden Lo venden Y sabés qué hace Lo venden A 20 millones de dólares Un ejemplo Y te traen A el Oso Prato ¿Me entendés? Y te traen todos jugadores De 40 años para arriba Amigo Y se quedan 19 millones de dólares En el bolsillo Y con un millón de dólares Te traen a 4 personajes De 50 años Que no le pueden hacer Un gol ni al arco iris Pero River nunca fue De esos que traen Buenos refuerzos Siempre fue de sacar Más jugadores El único refuerzo Que trajeron así Que fue muy caro Y que rindió Para el momento Y nada más Fue Prato Y lo pagaron Una banda Después salió Como 12 millones 12 millones Cuando Basque Estaba en su momento Que hacía un gol Por partido Ponele todo Eh Basque 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 Amigo Le empezó a ir mal Porque los jugadores También tienen Son seres humanos Que le puede Obvio Tienen altos y bajos Amigo Lo tengo yo En un laburo Común y corriente No va a tener Un jugador de fútbol Y más la presión social Que manejan los jugadores Amigo Te mata eso Yo Ahora que empezó Hacer las cosas bien Listo Vinieron Vino un equipo Y lo quiere comprar Se va a ir A jugar a otro lado Y por ahí Le va a ir mejor Que acá Que se yo O sea Y ahora que empezó Hacer goles Todos dicen No te podés ir ahora Porque hay gente Que lo dice No te podés ir ahora Que estás empezando A jugar Como jugaba antes Amigo Yo he leído Los comentarios Que pusieron en Twitter En un poste de ustedes Que lo puteaban El loco Y le decían cualquier cosa Solamente porque querían Barrearlo Y ahora que metió Tres goles No te podés ir ahora Claro Sí Pregunta algo Pregunta algo Que quiero saber Porque alguien lo tiró Estuvo buena la pregunta ¿Qué opinan lo de Colidio De Boca a River? O sea Obviamente lo vendieron en el medio Pero salió de las inferiores de Boca ¿Qué opinan que haya terminado en River? Y que no haya decidido Volver a Boca Que está perfecto Tómatela a bordo Careta Si vos dijiste el otro día Que a Beja lo querían de Boca Y lo rebardeate Porque hizo inferior en River Es su carrera Y ahora está diciendo lo mismo Y que está perfecto Que Colidio vaya de Boca a River Es que chupa la pija Vos tenés que ser justo con todo Agarro y estaba jugando Y dijo No Que lo quieren a Benja para River No sé qué Es un chupa pija Si se va a Boca No le hablo nunca más No sé qué Y ahora de Colidio dice Está perfecto Yo opino Este es un caradura Te ponía a pensar Hoy en día Para laburar Voy a opinar una cosa Que ustedes son amigos de Benja Pero es su carrera amigo Está bien lo que has hecho Puedo opinar una cosa Ustedes son amigos de Benja Yo lo traigo a Pus en Twitter Y no voy a cerrar el orto Porque sean amigos de ustedes El loco Para mí Se fue mal de River Y yo lo odio Por haberle negado El derecho a River De haberlo podido vender Porque es buenísimo Y se fue estudiante Para mí es bueno Para mí Para mí se equivocó En el momento que se fue Porque era titular con Gallardo En un equipo Que estaba plagado De jugadores Crack Y que él en ese momento Podría haber Súper explotado Y se fue Estando seis meses Entrenando a la reserva Sin poder jugar ningún partido Y para mí Acabó haciendo eso ¿Vos no sabés por qué se fue? ¿Por la plata? No, no sé Yo no sé por qué se fue Por la plata se fue No, vos sabés Por lo que dicen los periodistas Bueno, vos que sabés entonces Mirá, no lo sabés Pero capaz que No quiere que yo lo cuente Ah bueno, está perfecto No lo cuente Yo te digo que Le pegó la piña a Gallardo Él no se fue Porque él quiso Boludo Por la plata Él se fue No, no sé O sea A poco me quiero meter En un tema No, no, no Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Amigo Yo pido que si se va a Boca El Relacer No está mal Aparte Es que si no le van a dar La titularidad fija No se tiene que ir Amigo Él es un jugador Que ahora está en su mejor momento Y puede ir a Boca Y es titular Pero si no le van a dar La titularidad Amigo No se tiene que ir Estudiante Si está un número Amigo Benja es uno de los pocos jugadores De fútbol argentino Que es bueno Para mí es un crack El otro que engancha a Río Lo puteé Obvio Obvio Lo van a putear Si se va a Boca No puede pisar Manúñez Pero ¿Quién te pensás que sos? Santi Carmi El de la barra brava de River Fantasma Si se va a Boca Y quiere Si se va a Boca Y quiere ir A comer a Núñez Con una camiseta de Boca Va a ir a comer Con una camiseta de Boca A Núñez Boludo ¿Quién ¿Quién sos? Boludo Amigo Prato 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 Vino a River John Wicks Boludo Que lo vas a asesinar Prato Vino a River Había salido de Boca Después también Ahora cerró con defensa y justicia Entonces que no puede ir a todos los barrios que tú vayas No No boludo Es eso Vos jugaste Depende de cada persona Boludo Hacerle al cuerpo técnico Y a todas las personas que lo ayudaron O sea Y que tenga gente atrás Que si a vos te pasa algo Están ahí Apoyándote Ayudándote Y todo esto Y después vos te vas Hiciste inferiores en Boca Y todo Y te vas a River Está bien amigo Obviamente la gente se va a enojar con vos Yo tengo Porque fuiste de Boca Y te formó Boca Pero ¿Qué se le va a hacer? Ya está Pero después no vengan a romper las pelotas Cuando Venga otra persona Que jugaba en River Hizo inferior en River Y se va a Boca Y digan No está mal lo que hizo Amigo Yo voy a decir algo Lo admito abiertamente Yo soy Re contra Enfermo por River Soy muy anti Boca Y claramente Todo lo que diga No de River Si a Boca No lo quiero ver más Pero yo no soy el dueño de la verdad Yo lo digo como mi opinión Maidana Maidana no jugaba en Boca Y su inferior en Boca Y se fue a River Jugó en Boca Jugó en Boca Y se fue a River Por fuente muy confiable Por fuente muy confiable Yo sé Y tengo Y me enteré Varios jugadores Que amigo Literalmente Por hacer cambio de equipo Y todo Los amenazaban Oh Pero eso fue la gente tan fea Carlito Tevez Jugaba en el machete Luna y boludo Y se fue al City O no Si Dejaban los autos En el entrenamiento Y le pinchaban la goma O cosas así Amigo Al Piti Martín Le ponía un fuego del auto Vos te ponés a pensar Y Y si amigo Al fin y al cabo Te llegan a cruzar En algún otro barrio Por haber jugado en otro equipo Y Amigo La gente está re enferma O sea Y yo me encuentro Dentro de ese grupo De gente enferma De gente enferma Que critico Por ejemplo Ahora doy mi opinión Y la gente piensa Que yo puedo repercutir En algo En el sentido de decir No yo lo mataría Yo no dejaría Que vuelva Nune Yo no dejaría nada Ahora estoy enojado El día que vuelva Seguramente lo recibo Con los brazos de hértiga Bueno volvés crack Y hace un rato Creo que lo dijiste vos Amigo Que alguien Que un jugador Sea Sea Incha De un equipo No significa Que no puede jugar En la contra Pero amigo Es fútbol Es fútbol O sea El chabón Lo puede hacer Tranquilamente Si se quiere ir Jugó toda su vida En Boca Y se quiere ir A jugar a River Lo puede hacer Porque es su vida Amigo El fanatismo A la gente Lo lleva a volverse loca O sea Un chabón De la barra Una cosa es El fanatismo De tonto Amigo El fanatismo De tonto Es Vos jugaste en Boca Y te fuiste Para la contra Y te prendo fuego Tu auto Te mato a tu hija Te la secuestro Amigo Eso ya es De otra cosa Amigo No 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 O sea Eso es de tonto ¿Cómo manches Terun ahí? Yo Seguramente